¡Ay, Dios mío! Eran cerca de las 8 de la mañana y el fuego, el humo y la niebla oscurecieron la escena de una nueva tragedia en Ucrania. Aunque fue lo primero que se pensó, todas las hipótesis siguen abiertas sobre las causas de la caída de esta aeronave a solo 20 kilómetros de la capital ucraniana. Lo que sabemos es que el helicóptero cayó entre la guardería y un edificio residencial de Brovary. A bordo del helicóptero iban nueve personas, entre ellos los líderes del ministerio. Entre las víctimas fatales figuran el viceministro y ministro del interior, Denis Monastirsky, quien solo un día antes había condecorado a 130 soldados. En nombre del gobierno quiero agradecerles por su trabajo militar y su contribución a nuestra independencia. Pero el dolor es aún mayor, porque también cobró la vida de un niño y dejó una decena de otros menores heridos. Vi las llamas en el jardín, inmediatamente salí corriendo, salté la reja, rompí ventanas y puertas. Me acompañaban dos policías y otro hombre y empezamos a evacuar a los niños. Aunque se compruebe que se trató de un accidente para el alcalde de Kiev, la tragedia no habría ocurrido si Rusia no hubiera atacado con misiles un edificio en Dimitro, dejando 45 muertos el sábado. Parte del gobierno volaba a Dimitro para visitar ese lugar después del ataque ruso y desafortunadamente el helicóptero se estrelló en el jardín infantil. Es una gran tragedia. El titular de interior es el funcionario ucraniano de mayor rango que muere desde el inicio de la invasión rusa hace 11 meses. Por eso el presidente Zelensky pidió un minuto de silencio en su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos. 14 familias ucranianas perdieron a sus seres queridos hoy y muchas más familias los pierden diariamente por la guerra. Quiero subrayar que estamos absolutamente justificados al decir que estamos luchando contra neonazis. La victoria será nuestra. Es la convicción del líder ruso que no se refirió a la tragedia, pero que sí estaría preparando un gran anuncio para reforzar su ejército a poco más de un mes para que se cumpla un año de la invasión rusa a Ucrania.